¿Cómo están todos? Hoy les vengo a presentar estos dos cascos para el que quiera jugar iSoft. Bueno, digo yo, no sirven para eso porque son cascos, tienen que ser cascos para eso especialmente, pero yo los hago así como por vara. Venga. Y como para que soporten impactos y todo eso. Este soporta impactos muy duros, ha pegado contra objetos y no le ha pasado nada. Bueno, no importa que le pase algo, no le pasa nada en la cabeza de uno y se quiebre y esa cosa. Bueno, ya muy dramático. Y este otro que también es resistente. Los dos tienen esponjita en la cabeza para que se sienta más cómodo. Este casco tiene protección esponja aquí, acá, acá, acá y acá. Los había pintado en verde. Después puse esto y aquí por dentro, bueno, por fuera no se ve tan peor, pero por dentro sí se ve un poco peor. Acá, duro. Tengo que reforzar las latas de atún o eso, como quieran decir, toda esta parte está reforzada con eso. Yo he chocado la cabeza en varias cosas y no me ha pasado nada. Y es de calidad. Y este también es de calidad. Y eso les he enseñado. Está equipado con unas gafas, un parche, vercon, velcro. Una cosita para documentos, entre comillas, la linterna y el láser. Es un casco muy bueno. Este camuflaje yo lo inventé. Es un camuflaje entre verde y negro. Es bueno simulando un wrist. Esto, y esto no sé para qué será. Creo que es para amarrar las gafas y que se vea mejor, pero no sé. Es que el casco, yo voy a elegir la imagen y lo había hecho. Es un casco simulando a un casco Emerson. Y este casco, se me olvidó el nombre, no sé cuál es. Tiene enganches para amarrárselo a la cabeza. Y que no se sabe y le metan un plomazo a uno cuando estaba jugando a visor. Y ya también le den arreglar. Es un casco resistente. Tiene cartón. Y por fuera tiene esas partes. Tiene esponjita. y esto bueno para nacer o para decoración tiene enganches y aquí también tiene enganches para amarrárselo y ponérselo espero que les haya gustado este video son los cascos hechos por mi espero que les guste tengo un escudo antibalas del SWAT si quieren verlo mi común metro por ahí más o menos espero que les guste este video un gran saludo a todos y hasta la próxima suscríbase en este canal porfa y si quieren seguirme en facebook y instagram está bien chao